Hola, volvemos a encontrarnos en el tema de la microbiología industrial y la biotecnología. Esta vez vamos a ver cómo ha influido la aparición de la ingeniería genética en la microbiología industrial. Todo esto de aquí son las diferentes técnicas que ahora mismo conocemos como ingeniería genética y que estarán explicadas seguramente en otra asignatura. Aquí lo que vamos a ver es cómo esta metodología ha influido decisivamente en el campo de la microbiología industrial. Es recomendable conocer esta tecnología antes de ver este vídeo. Aún así se puede seguir bastante bien, aunque no se conozca. Bueno, la manipulación genética lo que nos permite es crear organismos a medida. Tanto bacterias, como hongos, como plantas, como animales. Ahora, eso significa que tenemos que conocer previamente la biología molecular del organismo que vamos a manipular. Fijémonos que en el anterior vídeo lo que vimos es que podíamos cambiar genéticamente a los organismos de interés industrial pero sin saber realmente qué es lo que estábamos tocando, gracias a la mutagénesis dirigida o al barajero de genomas, por ejemplo. Simplemente lo único que hacíamos era seleccionar luego. Aquí necesitamos, antes de empezar a manipular, saber qué vamos a manipular. Entonces vamos a ver una serie de ejemplos que han tenido aplicación industrial. El primero de todos, supongamos que queremos que un microorganismo prokaryota sintetice una proteína eukaryota. Una de las más famosas que proviene de los mamíferos, la insulina. En este caso vamos a hablar de cómo Escherichia goli puede producir insulina humana. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues lo primero de todo, tenemos que pensar cuáles son los controles de expresión de un gen en el organismo en el cual vamos a producir ese gen, es decir, en la bacteria. Es decir, ¿qué controles hay sobre la transcripción, la traducción y sobre las modificaciones postraducionales? La transcripción, evidentemente, es importante porque no solamente consiste en tener el gen dentro de esa bacteria, sino que ese gen se exprese y dé lugar a un mRNA, porque si no hay mRNA no habrá proteínas. Evidentemente, ese mRNA tiene que ser leído por los ribosomas de la bacteria. Es decir, habrá unos controles en la traducción. Necesitamos también algo que le diga a los ribosomas bacterianos que ese mRNA tiene que ser leído. Y finalmente, pues hay que ver si hay modificaciones postraducionales que permitan que la proteína que se ha producido sea activa, porque puede ser que si no se hacen bien esas modificaciones postraducionales, la proteína sea completamente interactiva. Entonces, ¿qué factores influyen en la expresión de un gen recombinante? Pues todos estos. Primero, el número de copias del plasmido. Vamos a clonar el gen en la bacteria. Generalmente, lo que hacemos ese gen es clonarlo dentro de un plasmido que llevará a su vez un promotor que permitirá que ese gen pueda ser transcrito a mRNA. Cuanto más fuerte sea ese promotor, mucho mejor. Va a haber mucho más nivel de esos mRNAs. Pero, claro, también depende cuanto mayor sea el número de copias. Si es el plasmido de alto número de copias, pues posiblemente haya muchísimo más mRNA que si solamente hay una copia del gen, con la cual solamente se puede unir una RNA poliberasa. Además de transcribir ese mRNA, ese mRNA luego tiene que ser leído por los ribosomas. Y lo que hay que hacer es poner dentro de esa secuencia genética un sitio de unión a ribosomas. En inglés, ribosome binding site. O también las conocidas como secuencias ain't nalgam. Si esas secuencias son eficientemente leídas por los ribosomas, podrán empezar a hacer la traducción lo más antes posible. También es muy importante lo que se denomina la selección de codones, o en inglés el common bias. Nosotros sabemos que en el código genético hay 64 codones posibles. De ellos solamente 61 son codificantes, 3 son señales de parada. Pero, bueno, hay determinados aminoácidos que están codificados por más de un colon. Bien, en mamíferos, pues se prefiere una serie de codones a otros. En bacterias, en cambio, pues es otro tipo de codones el que se prefiere. El aminoácido de solucina está codificado por tres codones. Uno de ellos es el codón AUA. Bien, en el ser humano la frecuencia de ese codón es de 7,5 por cada mil codones. O sea, aparece 7,5 veces cada mil codones. En cambio, en Escherichia Goli la frecuencia es de 3,7 cada mil. Es decir, es mucho menos frecuente. O sea, imaginemos una proteína que quisiéramos expresar en Escherichia Goli que tuviera ese tipo de codones en su secuencia genética. Es muy probable que no habría suficiente TRNAs para cubrirlo, ese gen, hacer la traducción correctamente, y entonces es posible que nuestro nivel de expresión de esa proteína sería bastante bajo. Con lo cual, eso significa que lo que hay que hacer es modificar genéticamente esa gen mediante mutagenesis dirigida para cambiar esa frecuencia de colones y hacerlo más aproximada a la frecuencia de colones del organismo hospedador del gen. Bien, en el quinto punto, la estabilidad genética, lo que significa es lo siguiente. Nosotros, generalmente, lo que se hace es clonar esta gen dentro de un plásmido de alto número de copias, muchas veces. Y claro, con unos promotores que seguramente, como hemos dicho, son muy fuertes para tener una gran expresión. Claro, vamos a ver, le estamos poniendo a un organismo procariota que exprese un gen eucariota que no le sirve para nada. Entonces, estamos obligando a ese organismo a gastar recursos en algo que para él es inútil. Con lo cual, incluso puede ser que no solamente sea inútil, sino que incluso interfiera con su metabolismo, con su fisiología, con lo cual es posible que sea un producto tóxico. En este caso, lo que hay que hacer es intentar que solo exprese a esta proteína cuando a nosotros nos interese. Una forma de conseguirlo esto, aparte de tener productores regulables y demás, es clonar nuestro gen en lo que se llaman los plásmidos fugitivos, en inglés, runnable plasmid. ¿Qué consiste esto? Estos plásmidos resulta que suelen estar en bajo número de copias a una determinada temperatura. Tiene unos controles muy estrictos de su número de copias a una determinada temperatura. Pero, si nosotros aumentamos la temperatura en un momento dado, lo que ocurre es que ese control del número de copias se desvanece y entonces aumenta tremendamente el número de copias internos dentro de la bacteria. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Tenemos nuestra cepa bacteriana con nuestro gen de interés ahí metido, clonado en el plásmido runaway y lo que hacemos es crecer al cultivo, ¿no? Lo ponemos a crecer en las condiciones óptimas y esperamos que vaya creciendo y cuando llegue a una densidad óptica, un crecimiento suficiente, por ejemplo, ya muy cercano a la fase estacionaria, pero todavía en fase exponencial, en ese momento lo que podemos hacer es cambiar la temperatura. Con lo cual, tenemos la mayor concentración posible de células y justa, además, todas en fase exponencial, con lo cual todos sus ribosomas están activos y en ese momento lo que hacemos es precisamente disparar la producción de nuestra proteína de interés. Entonces, no hemos afectado durante el crecimiento al microorganismo, no hemos podido crecer a gran escala y solamente en el punto en el cual nos interesa forzamos que exprese nuestra proteína de interés. Finalmente, el último factor, la estabilidad estructural. Vamos a producir grandes cantidades de una proteína que, como hemos dicho antes, no le sirven para nada a Escherichegoli, no sirven a nosotros. Entonces, es probable que esa proteína que está en el fitoplasma de Escherichegoli, pues, precipite, simplemente se desnaturalice y precipite en su interior y se formen lo que se llaman cuerpos de inclusión. Con suerte, estos cuerpos de inclusión, posteriormente pueden ayudarnos a purificar la proteína. Pero puede darse el caso de que una vez intentamos re-neutralizar la proteína que está en esos cuerpos de inclusión, quizás nos encontremos con que está completamente desnaturalizada y es inservible. Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando expresamos una proteína en un microorganismo. Bueno, volvamos a la insulina. La insulina es una proteína que es excretada por las células del páncreas. En biología celular es muy probable que se hayan visto, pues, que este tipo de proteína, bueno, el gen está en el núcleo, se transcribe en el núcleo, el mRNA es transportado al retículo endoplasmático rugoso, allí se produce la proteína en las vesículas del interior del retículo endoplasmático rugoso y luego es transportada por el sistema de transporte de vesículas hasta el Golgi, donde allí, pues, puede sufrir diferentes modificaciones post-traducionales hasta que al final es liberada, pues, por unas vesículas al exterior de la célula. En el caso de la insulina, bueno, pues, es un gen, ¿no?, que lo que sabemos es que se sintetiza como una forma de un pectido señal y luego después tres secuencias llamadas BCA. Es una misma secuencia polipectídica, pero sufre una serie de modificaciones post-traducionales. Como hemos dicho antes, esta proteína, pues, es traducida y traslocada a las vesículas del retículo endoplasmático. Aquí lo tenemos y, como vemos, aquí, pues, tenemos un pectido señal, un fragmento de transmembrana y luego, por fin, pues, la proinsulina. Esto se permite que se pliegue y entonces hay una protagilisis parcial que separa a la pre-proinsulina. Se queda el fragmento transmembrana en la membrana y ya tenemos aquí suelta la proinsulina dentro de las vesículas del retículo endoplasmático. Luego es transportada al Golgi y antes de ser secretada al exterior, resulta que sufre otra proteolisis parcial. La proinsulina sufre aquí dos cortes y entonces se elimina lo que se llama el segmento C. Y entonces nos quedamos con la insulina activa, ya que está formada por dos cadenas polipectídicas, los fragmentos A y B, que están unidos por puentes de sulfuro. Son estas rayitas verdes que vemos aquí. Bien, esta es la forma activa de la insulina. No sufre ningún otro tipo de modificación postraducional como, por ejemplo, pueden ser glicosilaciones o otras modificaciones covalentes. Simplemente es esto. Está claro que las bacterias no tienen ni retículo endoplasmático, ni aparato de Golgi, ni tienen todo este sistema de proteasas para hacer la proteolisis parcial de la insulina. Pero realmente no hace falta. Si consiguiéramos simplemente sintetizar estas cadenas polipectídicas en una bacteria, teóricamente podríamos llegar a conseguir insulina activa. Bien, antes de que existiera la ingeniería genética, pues lo que se hacía era simplemente hacer, para tratar a los enfermos de diabetes, era lo siguiente. Se cogía a los cerdos, se les quitaba el páncreas y de ahí se purificaba la insulina porcina. Bien, era simplemente una purificación de una proteína. El problema es que esta insulina porcina tenía un aminoácido distinto con respecto a los seres humanos, con lo cual, pues, al final acababa produciendo reacciones inmunes y al final, pues, el enfermo rechazaba el tratamiento. También es cierto que se intentó también purificar insulina a partir de cadáveres, pero digamos que no era algo bastante exitoso. Con el aprendimiento de la ingeniería genética, a partir de los años 80, lo que se hizo fue lo siguiente. Se realizaron dos genes sintéticos que codificaban para la secuencia de la cadena A y de la cadena B de la insulina, pero estos eran genes artificiales. Y entonces ya tenían, además, la frecuencia de codones necesaria para que funcionaran en esqueriquia, o que no tuvieran problemas en la transcripción. Bien, lo siguiente que se hizo fue clonar estos fragmentos y, evidentemente, meterlos, introducirlos en esqueriquia coli, bajo el control de un promotor y con una secuencia para unión de los ribosomas. Si uno hace esto, lo que obtiene al final es esto, fragmentos de protolisis. El problema que tenemos aquí es que las cadenas polipertídicas A y B de la insulina son demasiado pequeñas. Y aunque se pongan un sistema de producción, de hiperproducción, lo que ocurre es que es tan pequeño que el sistema de protolisis de la bacteria lo acaban destruyendo esos pequeños polipertídicos. Lo que hicieron los investigadores, entonces, fue hacer una proteína quimérica de fusión. ¿Qué consistió? Pues pusieron el gen, es decir, una fusión génica, en la cual pusieron el gen de la beta-galactosidasa, aquí en rojo, fusionado a el gen de la cadena A o de la cadena B. Y la unión entre estos dos genes, porque simplemente lo que tenemos aquí es un gen quimérico, bueno, pues la unión entre los dos genes, el aminoácido del códon que sería de unión, era el códon ATG que codifica para la metionina. Bien, con esto, ¿qué es lo que se consigue? Cuando se introduce en Escherichia coli, Escherichia coli empieza a producir esta proteína quimérica, es decir, la beta-galactosidasa más el fragmento de insulina, con la meionina en el punto de unión. Y aquí tendríamos la beta-galactosidasa en rojo, la metionina, y luego, pues, nuestra cadena A o nuestra cadena B. ¿Y por qué esto? Bien, cuando esto se empieza a producir en Escherichia coli, lo que ocurre es que esta proteína es demasiado grande, no se degrada, pero es que además es inútil, no funciona para Escherichia coli, y entonces empieza a precipitar en su interior, se forman lo que se conoce como cuerpos de inclusión. Esto de aquí simplemente es la proteína desnaturalizada que ha precipitado en el propio citoplasma de Escherichia coli. Y esto, en este caso, es una ventaja. ¿Por qué? Porque lo único que se tiene que hacer es romper estas células y centrifugar una vez esté delisado, y entonces todos estos cuerpos de inclusión precipitan, se quedan en el fondo del tubo, con lo cual se puede lavar bastante bien. Es difícil de renaturalizar. Y de hecho no nos interesa porque esto no es insulina, esto simplemente es una cadena de insulina pegada a una proteína. Pero fijémonos que tiene una metionina. Lo siguiente que se hace es tratarlo con un produjo de cianógeno. ¿Y por qué? Porque esa reacción química lo que hace es romper la cadena polipéptica justo en esa metionina. Fijémonos que ni la cadena A ni la cadena B tienen metionina en su composición, con lo cual no les va a atacar ese compuesto químico. Y ya por fin tenemos nuestras dos cadenas, la cadena A y la cadena B de la insulina. Evidentemente eso no es insulina, pero estos dos fragmentos se pueden purificar muy fácilmente. Y lo único que hay que hacer luego es ponerlos juntos en unas determinadas condiciones y ellos solos se renaturalizan formando los puentes de disulfuro y así conseguimos insulina activa. Evidentemente esto es patentable, porque fijémonos que no se ha utilizado el gen humano. Lo que estamos utilizando son genes artificiales y que se han introducido en unas cepas bacterianas. Esto es una invención humana y por lo tanto esta insulina, aunque es idéntica a la proteína de la insulina humana, no está producida como tal, sino está producida por unas bacterias. Así que esto es una invención y es totalmente patentable. Con esto lo que conseguimos es producir proteínas recombinantes en gran nivel gracias a que los microorganismos como las bacterias son fáciles de crecer y en gran número. Algo muy parecido podemos hacer con levaduras, como tenemos aquí. Y bueno, simplemente ponernos en un pioractor para producir nuestras proteínas de interés recombinante. Hay proteínas que, por ejemplo, es mejor crecerlas en un fondo eucariota, como pueden ser las levaduras. Tienen una serie de ventajas. Además, algunas de las modificaciones postraducionales que hace este hongo son muy parecidas a las que hay en las células de mamíferos. Sin embargo, a veces nos podemos encontrar con que ni siquiera las levaduras pueden hacer esas modificaciones. Es el caso de la EPO, la eritoproyetina. Esta proteína terapéutica, pues, resulta que tiene que ser crecida en células de mamífero porque lo contrario no funciona. Originalmente, el procedimiento para obtener la eritoproyetina transgénica fue bastante complejo. Ahora no haríamos todo esto simplemente porque aquí están las diferentes etapas que se utilizaron para conseguir la EPO en los años 90. Como he dicho, ahora no se utilizaría todo este procedimiento porque en esa época todavía no existían las técnicas de la PCR. Ahora con las técnicas de la PCR y sobre todo también con la de la transcritasa reversa se haría muchísimo más fácilmente. Pero, bueno, el paso como vemos, fijémonos que hubo una etapa primera en la cual lo que se hizo fue clonar el gen de la EPO, mejor dicho, el DNA complementario de la EPO, pues, en bacterias. Y luego, finalmente, se trasfectó a células de ovario de háster chino. Es una línea que se utiliza muchísimo en industria y en investigación que permite, precisamente, pues, crecer la gran escala. Básicamente, el proceso que ahora mismo, pues, uno intenta hacer en la industria cuando quiere producir una proteína terapéutica es primero intentarlo clonar en Escherichia coli, como es el caso que hemos visto para la insulina. Y si funciona, pues, evidentemente, pues, ya ponerlo todo a punto y, pues, intentar reintegrar el producto. Lo que pasa es que, como os he dicho antes, muchas veces no ocurre esto, sino que se consigue una proteína que no está bien plegado, está desnaturalizada. Por lo cual, lo que tiene que hacer el investigador es pasar a otro sistema, como es, por ejemplo, la levadura Saccharomyces Terevisiae, intentar ver que, efectivamente, pues, a lo mejor ahí hay algún, puede haber alguna modificación postraducional que pueda hacer esta levadura. Y, si no funciona, pues, entonces, ya pasar directamente a las células de mamífero, como son las células THO. Que, bueno, ahí se supone que las modificaciones postraducionales suelen ser muy parecidas a las del ser humano, aunque a veces, pues, ni siquiera así a veces se consigue con la proteína transgénica. En esta tabla lo que vemos es, pues, simplemente las ventajas y desventajas es que tiene que utilizar uno de estos organismos. Por ejemplo, en el caso de Escherichia coli o cualquier otro tipo de bacteria, las ventajas es que las bacterias crecen muy deprisa, su cultivo es sencillísimo, no tiene casi ninguna complicación. Fijémonos que Escherichia coli, en unas condiciones de Alex, crece en 20 minutos. Y, si el tiempo es oro, pues, Escherichia coli nos va a ahorrar mucho dinero. Además, está tan estudiada que los medios de cultivo son muy fáciles de hacer, con lo cual la materia prima es muy barata. Y existen una gran cantidad de cepas de bioseguridad disponibles. En ese sentido, no va a darnos ningún problema así de tipo de alergias o reacciones inmunes indeseadas o producción de toxinas. Hay ya bastantes cepas de Escherichia coli muy bien testadas y seguras. ¿Cuál es la desventaja? Pues que, normalmente, las proteínas que se producen en Escherichia coli muchas veces se naturalizan y, entonces, forman cuerpos de inclusión. Que, ojo, puede ser una ventaja, como hemos visto, en el caso de la insulina. Pero, otras veces, si no podemos renaturalizarlo, pues, evidentemente, tendremos una gran cantidad de proteína que no nos servirá para nada. Además, no hay modificaciones post-traducionales parecidas a las de los magníficos. Saccharomyces cerevisiae tiene las ventajas de que, al ser un hongo micelar, su tiempo de reproducción es muy corto también. No es tanto como las bacterias. Aquí estamos hablando de horas, no de minutos. Pero, todavía podemos decir que la fermentación va a ser muy rápida. Y, además, Saccharomyces cerevisiae estamos muy acostumbrados, los seres humanos, a crecerlas en grandes cantidades. Solamente hay que ir a pasarse por cualquier cervecería o cualquier bodega. O cualquier panadería. O sea, no tiene ninguna complicación crecerla. Y, además, la hiperproducción de proteínas de eucariotas en la levadura no suele producir cuerpos de inclusión. Además, también, notamente añadidas, que algunas de las modificaciones post-traducionales pueden ser muy semejantes a las de, o iguales, idénticas a las de los mamíferos. Con lo cual, pues, con suerte, quizás podamos conseguir ahí nuestra proteína recombinante. Pero, puede ser que no. Puede ser que esas modificaciones post-traducionales, sobre todo las glicosilaciones, sean muy distintas. Con lo cual, pueden, las proteínas producidas en este sistema pueden, en algunos casos, producir reacciones inmunitarias si esas glicosilaciones son distintas. En el caso de las células de mamíferos, bueno, aquí no he apuntado, hay un paso intermedio entre las levaduras y las células de mamíferos, como son las células de insectos, utilizadas con el sistema de expresión de Baculovirus, que ya hablaremos de ellas un poco más adelante. Pero ya vamos aquí a hablar de las células de mamífero, como son las células de ovario hashtag chino. Estas células, pues, bueno, son, ya he dicho, son bastante, entre comillas, fáciles de manejar, en el sentido de que son células eucariotas. Entonces, como tal, son complejas, pero estas líneas de células son bastante fáciles en comparación con otras líneas. Se pueden cultivar tanto en suspensión como en adhesión, es decir, podemos poner que las células tengan que adherirse a algún tipo de superficie para crecer, o pueden crecer en suspensión. Hay muy pocas líneas celulares eucariotas que crezcan en suspensión. Y muchas de las que crecen en suspensión son células tumorales. Entonces, esta es la ventaja que tienes, que no lo son. Aparte, el patrón de glicosilación es muy parecido al de los seres humanos. Es un mamífero, el hámster chino, lo cual, en ese sentido, es una gran ventaja. Ahora, la desventaja, evidentemente, es una línea animal. Eso significa que los medios de cultivo son muy caros. Además, el sistema de cultivo también es muy laborioso. Estamos hablando de tiempos de generación de incluso más de 12 horas e incluso días. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las contaminaciones y demás. Y, evidentemente, el rendimiento va a ser muy bajo, con lo cual, el precio del producto final va a ser bastante caro. Aquí tenemos una microfotografía electrónica de las células del ovario de hámster chino. Como vemos, típicas células poligonales. Aquí, en este caso, están creciendo en adhesión a una superficie, seguramente de plástico. Y estas en el laboratorio, bueno, pues aquí tenemos, simplemente, pues pueden cultivarse también, como he dicho, en suspensión. O sea, no necesariamente tienen que ser en botellas de cultivo típicas, sino también puede ser en suspensión. Y, como tal, aquí serían en un laboratorio, pero pueden llevarse a bioreactores que, como vemos aquí, bueno, a diferencia de los de eucariotas, como hemos visto anteriormente en elevadoras y bacterias, en el que hemos visto antes, que era un bioreactor con una vasija de acero. En este caso, fijémonos que son de dos compañías distintas, pero fijémonos que es una bolsa de plástico, más o menos de un metro, con una capacidad de un metro cúbico, de unos mil litros. Y ahí es donde crecemos en suspensión a las células. La ventaja que tiene esto es que es más difícil de producirse las contaminaciones. Lo único, fijémonos que en el bioreactor todos los sistemas de control están aquí. Lo único que cambiamos es la vasija. Entonces, bueno, aquí tenemos un soporte cúbico, aquí un soporte cilíndrico, pero básicamente la idea es que una vez hayamos conseguido nuestro cultivo en gran escala, pues tiramos la bolsa de plástico y volvemos a poner una nueva estéril con todas las garantías. Porque, como he dicho antes, uno de los principales problemas para el crecimiento de cultivos de células animales es la facilidad con la que se contamina. De todas formas, este es un campo en continuo de evolución. Y en el caso de la eruprojetina, aquí lo tenemos en uno de sus... El vial comercial, el epogen de la empresa Angem. Pues, ahora mismo, pues esto sería utilizado para el tratamiento de anemias y demás, pero se está pensando en realizar lo que se llama las terapias génicas. ¿En qué consistiría esto? Aquí, básicamente, sería coger el gen que produce esta proteína, meterlo dentro de un virus, y el virus, bueno, pues lo que haría sería infectar a este virus, modificado genéticamente, lo que haría sería infectar a una célula objetivo, en la cual, pues, introduciría el gen para codificar esta proteína. De esta forma, curaríamos, ¿no?, pues un defecto genético. Claro, ¿qué ocurre con esto? Seguramente, todo el mundo hemos oído hablar de la eruprojetina o de la EPO, pero por otro motivo. Bien, es el caso del uso de la eruprojetina, pues, para el dopaje en deportistas. Fijémonos que la eruprojetina realmente es una proteína que se utiliza para curar una serie de enfermedades. No se utiliza para, pues, para que, por ejemplo, una persona como Leigh Sandström gane una serie de tours. Bueno, pues el caso es que ahora mismo hay posibilidades de que se utilice, pues, en lugar de la terapia génica para curar a gente, se piensa de que puede utilizarse, pues, para hacer un dopaje genético, es decir, hacer una especie de superdeportistas en el cual, pues, le hemos introducido genes capaces de producir una serie de proteínas o de factores que permitan un mayor rendimiento. Esto, hay una sospecha en el caso del repoxigen, que es el medicamento que está, mejor dicho, la terapia génica que se está desarrollando para tratar las diferencias en la eruprojetina. Simplemente el gen de la eruprojetina se introduce en las células y bajo el control de unas secuencias que se llaman secuencias HRE por hipoxia regulated element. Esto está siendo probado en ratones desde el año 2002 y está todavía en estudios preclínicos. Sin embargo, la primera sospecha de dopaje de que alguien había utilizado un vector viral con este gen ya, bueno, surgió en el 2006, aunque no se demostró. Bueno, el caso es que este argumento del dopaje genético, pues, ya incluso ha sido llevado al cine. Recientemente la película El legado de Burnet, pues, como podíamos ver, que precisamente, pues, se habían hecho creado una especie de superagentes secretos en los cuales tenían, pues, una serie de capacidades cambiadas y, bueno, pues, tenían muchísimo mejor el rendimiento atlético y demás. Bueno, simplemente comentar que ya incluso, pues, hay algunos experimentos ratones en los que se ha visto que modificando una serie de rutas de control podemos conseguir algo parecido a un super ratón, como podemos ver aquí en este caso. Y, como podemos ver, pues, la modificación de una ruta de señalización del TGF-beta, pues, puede conseguir, o sea, el hiperdesarrollo de la masa muscular en ratones. En fin, para terminar, volveré a insistir que ahora mismo el procedimiento que se sigue para expresar proteínas recombinantes en un tipo, en un organismo, ya sea prokaryota o una levadura o una célula animal, es ahora mismo el siguiente paso, el siguiente proceso. En primer lugar, se identifica el gen de interés y se diseñan sondas para PCR utilizando otras criotas a reversa. ¿Por qué se utiliza otras criotas a reversa? Normalmente los genes eucariotas están partidos en exones e intrones y lo que nosotros queremos son simplemente la secuencia de, ya, en la cual los sesiones están unidos. Es decir, queremos el mRNA, no el gen que está en los cromosomas. Entonces, por eso, generalmente lo que se hace es aislar el mRNA, el RNA mensajero de las células, y entonces, bueno, pues, hace un PCR de transcritas a inversa y entonces conseguimos amplificar el gen, el cDNA. Luego después se crean las bacterias, pues, para tener un gran número y poder hacer modificaciones genéticas como queramos, o sea, poner elementos de control, señales para su, por ejemplo, exportación y demás. O sea, las bacterias, en este caso, quedan regadas al papel de, o bien, o reservorio, o bien, pues, pequeña cajita donde podemos hacer nuestras manipulaciones genéticas. Una vez ya tenemos nuestro gen construido y ya dispuesto para ser clonado en los animales, pues, podemos conseguir, a partir de esas bacterias, una gran cantidad de DNA y trasfectarlo a vectores de expresión en mamíferos, como este de las THO, y si conseguimos estabilizar esa línea celular y que produzca lo suficiente, pues, podemos llegar a la producción industrial. Un ejemplo de este camino, por decirlo así, lo tenemos en la película de Medidas Extraordinarias, de la cual hablamos en la introducción de esta asignatura, que era para tratar precisamente la enfermedad de Pompe. Bueno, y con esto hemos terminado el tema, el bloque número uno de la asignatura, y en el siguiente bloque, lo que trataremos será del crecimiento a gran escala de los microorganismos, que es, podríamos decir, uno de los puntales de la microbiología industrial. Nos vemos. Adiós.